Seguros. Los seguros brindan protección económica contra potenciales siniestros, entendidos como destrucción o pérdida que sufren las personas o las viviendas. El seguro se establece a través de un contrato entre un tomador, es decir, el usuario del crédito, y la compañía aseguradora que lo brinda. ¿Cómo se adquiere un seguro en el Fondo Nacional del Ahorro? Fácil, de forma automática luego de la formalización de un crédito de vivienda o de educación. El valor del seguro está incluido en la cuota mensual a pagar. Tu crédito de vivienda y de educación incluye Seguro de vida. Ampara muerte o invalidez. Incapacidad total o permanente por cualquier causa. Gastos fúnebres. Asistencia exequial y enfermedades graves del tomador. Desde el desembolso del crédito usted cuenta con coberturas adicionales como auxilio funerario y canasta familiar. Seguro de desempleo. El Fondo Nacional del Ahorro ofrece un seguro para el pago de la cuota mensual hasta por un periodo de 12 meses. Seguro de incendio. Aplica en caso de constituir una hipoteca. Evoluciona.